Un par de abuelitos en el barrio Azubigirón, parte media, necesita también de la ayuda de la comunidad. Como todas las familias, padecen necesidad y sin poder salir, solo reciben las ayudas de los buenos corazones de la comunidad. Por ahí yo a veces pido para poder conseguir la amiguita comida. No, no nos han ayudado nada. Por ahí nosotros a ninguno no nos ayudan nada. Con el subsidio de la tercera edad que les llegan, han podido sustentarse en estos días, pero por ser tan poco, no les alcanza para el gasto en donde viven. No, aquí en la casa, esperando a ver qué resulta nos da aquí, viendo ver qué solución nos trae más tarde. Las personas que deseen colaborarle a estos abuelos lo pueden hacer en el barrio Azubigirón, parte media, o si no con nosotros, en el canal comunitario TV San Jorge. Gracias. 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 Gracias.